hola hola mis chicas guapas como están el día de hoy les traigo outfits juveniles casuales con jean de moda 2022 hoy les voy a compartir muchas combinaciones muy modernas utilizando varios estilos de jean estos outfits son muy lindos y son ideales para lucirlos en esas ocasiones casuales para ir de compra o simplemente para el día a día los combinaremos de diferentes maneras para que puedan ser ideales para cualquier gusto y estilo al igual los combinaremos con distintos estilos de zapatos espero y les guste muchísimo si fue así por favor podrían regalarme un like y también las invito a que me apoyen compartiendo este vídeo como observamos en las imágenes estos outfits son muy cómodos y muy lindos ideales para todas las chicas jóvenes que les gusta vestir muy casual pero a la moda los combinaremos de distintas maneras con diferentes blusas de moda y tendencia una opción para crear un look muy lindo y casual es con un jean en color azul o si lo prefieres negro y con una blusa básica en color blanco o negro y de zapatos los puedes combinar con tus tenis favoritos ya que es más cómodo y si le quieres añadir algún accesorio puede ser unos lentes o una cartera bueno chicas las dejo que disfruten de este vídeo y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho no